¡Ya era hora, Ranger Rojo! Kevin, por favor, despierta. ¡Eso no va a pasar, Rojo! ¡Debes pelear en serio! ¡O haré que Azul vuelva su espada contra sí mismo! ¡Jaden! ¡Vinimos a ayudar! No, no puedo poner a nadie más en riesgo. Pero... ¿Quieres espectáculo? Te daré el más grande de tu vida, Mylock. ¡Jaden! ¡Desearía tener palomitas! ¡Azul! ¡Ataca! ¡Samurizer! ¡Vamos, Samurái! No lastimará a Kevin. Espero que tengas razón. Esto no puede estar pasando. ¿Qué estás haciendo? ¡Es Kevin! ¡Daspierta, Kevin! ¡No peleas con Jaden! ¡No debes hacerlo! ¡Vamos, Kevin! ¡Sé que estás ahí! ¡Gira, espada! ¡Ya hice el dragón! ¡Oigan, esto no está bien! ¡Vasca! ¡Gierra ese pico! ¡No hablen durante la función! Parece que hay un ganador. ¿Quién eres tú? No importa quién soy. Lo que importa es quién gana y no será el de azul. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque pelea como si tratara de ganar un punto de entrenamiento en vez de un duelo real. Es muy diferente cuando peleas por sobrevivir. Peleas con instinto. Debes mirar a tu blanco como un halcón. Es fácil cansarse en una batalla larga cuando no hay quien la detenga. El guerrero rojo tiene buena postura. Reduce la fatiga del brazo. Seguirá fuerte. Y cuando el azul vaya por el punto, el rojo encontrará una abertura y atacará. Busca un golpe decisivo. Esa es la diferencia entre ellos dos. ¡Regresa a nosotros, Kevin! ¡Esto romperá el hechizo! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Mi títere! ¡Kevin! ¡Kevin! Tenía razón. Pero Ranger Rojo es el perfecto oponente para mi Uramasa.